Para la televisión por cable Unas palabras en inglés, por favor, papurri Ah, ya Ya, ya, dale, ponle una nomás Buen momento Eh, buen momento Y este es, una? En inglés ¿Cómo es tu nombre en chiqueta? Ay, ay, ay Andate cabrino Now the water, te voy a poner No, the water, te voy a poner Esa es una buena, esta La buena es, esta La buena es Hay que, quien le reforbó la espalda en noche Se puso la espalda y... Y metió fuego, eh Ah, ya venís, qué, ah Le digo, lo come, te voy a va a poner el termometro si, estoy buscando esta bolsacán ni lo sentiste después grita ma, ma yo creo que está llamando la mamá sacame el batagel déjame respirar, po guacho, me decía ay, se está quejando está buena, eh está buena, ya están heladitas, se han ido a comprar uno, no? bueno, y ya se pusieron de acuerdo con cuál es el que hay? qué onda qué onda el marido o no se llama? el marido no, el marido acuérdate que yo estoy a los que, estoy a los burros ja jogo con reggaeton ni no? yo lo hago con quantita jajaja ah? i ga ha